Si te amé y te adoré y que con eso Que logré con demostrarte amor sincero No viví si no es por ti lo recalqué Y de todo lo que tuve te prefiero Que gané con humillarme a tu querer De luchar con lo que anhelas en la vida Si después de mil esfuerzos fracasé Me doy cuenta todo fue causa perdida Me colmaron tus caprichos ya siempre Agoté las formas de decir te quiero No sé cuántas veces dije quédate Cuántas veces dije que sin ti me muero Hoy maldigo la forma que te adoré Fastidiado también de tanto rogarte Que si hoy marchas reprocheando te diré Me dejaste hasta la madre por amarte Me colmaron tus caprichos ya siempre Agoté las formas de decir te quiero No sé cuántas veces dije que sin ti me muero No sé cuántas veces dije quédate Cuántas veces dije que sin ti me muero Hoy maldigo la forma que te adoré Fastidiado también de tanto rogarte Que si hoy marchas reprocheando te diré Me dejaste hasta la madre por amarte Chau